La feria y fiestas en Villarrubia de los Ojos continúan con una gran participación en todas las actividades. Este viernes se celebró en la Plaza de la Constitución el XXVII Día de la Vendimia, además del baile del Bermud amenizado por la Orquesta Maverick. Gente de todas las edades se divierte en las fiestas. Estamos muy contentos porque lo estamos pasando genial. El día también es acogedor y hace calor y podemos disfrutar del Bermud. El mejor día de la fiesta es el Día de la Virgen. Que fue impresionante. Aquí estamos iniciando un poco el día y aquí siempre con mucha gente, muy buen ambiente y echándonos unas cervecillas con los amigos. Esta música de orquesta, la alegría de la luz del sol, de la gente joven, también la gente más mayor y se disfruta también mucho. Hasta Santi se animó a hablar para TVRAS Televisión. La espera muy bien, que mañana los amigos los toros y el mamá ha pasado muy bien. Viva la Virgen Sierra, viva la Virgen Sierra, viva. Como es tradicional, en el Día de la Vendimia se celebró el concurso regional de los mejores racimos. Pisa de las primeras uvas y degustación por parte del público de mosto, vino y comida típica de nuestra tierra. Como migas para 3.000 raciones. 120 bolsas hemos hecho de migas. Lleva 30 kilos de chorizo y 35 kilos de panceta. La alta participación está siendo la nota predominante en las fiestas. Bueno, pues las fiestas están marchando al 100%, es algo increíble, es un lleno total en todos los espectáculos, un lleno en todas las calles, el recinto ferial siempre a rebosar, y ahí es donde se ve realmente esa necesidad de poder retomar y revivir de nuevo las tradicionales ferias y fiestas 2022 en este caso. La feria y fiestas en honor a la Virgen de la Sierra en Villarrubia de los Ojos continúan hasta el próximo lunes.